Ana Julia, Pina y Marta Julia, escuchen sus canas trenzadas Manojos de nubes veraneras que entretejidas llevas nacientes en la sien Tintura de alegrías y de penas de los años son huellas los surcos de su piel Tintura de alegrías y de penas de los años son huellas los surcos de su piel Sin ser profundo fruto Dios tiernas espigas y por dorarlas en su piel hoy señas son Señas profundas que calaron sin herirla son el reflejo de un desvelo por amor Señas profundas que calaron sin herirla son el reflejo de un desvelo por amor Por amor, por amor, por amor, por amor Si fuiste tú, ni un candil sin luna llena Noches largas sin querellas, heroica tú entregas tu alta devoción Cultivaste en tierra ajena, siendo solo dueña de tu gran ilusión Cultivaste en tierra ajena, siendo solo dueña de tu gran ilusión Y yo, tu espiga dorada, por tus ilusiones reflejadas en mí Cosechas de tus canas trenzadas, por manos del poeta que hoy canta por ti Cosechas de tus canas trenzadas, por manos del poeta que hoy canta por ti Hoy vengo de robarle a la mañana, la fuerza de su luz que a nadie hiere Lo más cálido de ella para ti Queriendo que reflejara en sus canas, sea un espejo inmortal pa' quien le duele Cualquier dolor que tú puedas sentir Cualquier dolor que tú puedas sentir Mamá, es una herida grande para mí Elizabeth Downs, como te quiere tu hijo William Martínez Marcianita, Checho y Nino Flores, mis tíos Mirada, esenta de ilusiones, cansada sin sabores que la vida le dio De paso, cual cuelles de acordeones, vibrantes en la nota de una bella canción De paso, cual cuelles de acordeones, vibrantes en la nota de una bella canción Lágrimas cristalinas que vi en su mirada Fue la cascada de donde hice esta canción Que con guitarra quise sus canas trenzarlas Y atar con ella tu amor a nuestro folclor Que con guitarra quise sus canas trenzarlas Y atar con ella tu amor a nuestro folclor Tu folclor, mi folclor, de este valle de amor Y hoy quiero yo De este valle de cantores Lo mejor de sus canciones Pa' llevar mi nombre a tan grande amor Que las notas de acordeones en riso se tornen del color del sol Que las notas de acordeones en riso se tornen del color del sol Y tú que has visto a la vida Por todos los cristales que el destino te dio Serás mi estrella encendida Satélite tuyo me volveré yo Con fuerza se levantan las palabras De un poeta que inmortalizar anhela A la autora de sus días y de su don Y que otra forma para perdurarla Si no dejando sus canas trenzadas Con las dulces notas de un acordeón 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 Se queda en tus canas con nuestro folclor